Hola, mi nombre es Samaori, mejor conocido como Pro Elite, soy un cantante Made in R.D. Este es Pro, desde muy pequeño me gusta la música, pero empece a tomar mayor interés cuando tenia alrededor de 15 años, algo por ahí. Ha inspirado personas como Juan Luis Guerra en el género urbano, me gusta mucho lo que es la música de Nico, incluyendo también este artista conocido como El Poeta. Soy una liga de todo, pero para ser sincero, mi artista favorito se llama Ricardo Arbona. La manera en que escribe, yo pienso que como él, nadie, ningún compositor he conocido con ese tipo de letras. El tema que está bajo promoción se llama Te Cantaré, un tema en género Kizomba, porque quise hacer realmente algo distinto. Ya que, por ejemplo, hay artista que ve, no, yo vengo con algo distinto y te tiran un reggaeton. No, no, mira, yo vengo con algo distinto y te tiran un hip hop. Pero una Kizomba es algo totalmente nuevo para el oído dominicano. Estoy disponible en todas las tiendas digitales, tal vez como Amazon, Google Play, eMusic, Spotify y iTunes. Te debucan Pro Elite, te cantaré y ahí estaré. Y nada, mi gente, esto ha sido todo. Mi nombre es Pro Elite. Dice, I'm Made in R.D. A ver para allá.